¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias Perú, comienza a latir corazones sufridos con su canto, con su sensualidad natural como toda mujer huancabelicana la única sin rival ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta las seis de la mañana me gozo hasta las seis de la mañana me bailo soy soltera, hago lo que quiero hasta que me da la gana hasta las seis de la mañana me gozo hasta las seis de la mañana me bailo soy soltera, hago lo que quiero hasta que me da la gana bailo tallado con chela Que te importa lo que hago Soy soltera, chica traviesa Por eso hago lo que quiero Toco me llena, baile rosa te hago Que te importa lo que hago Soy soltera, chica atrevida Por eso hago lo que quiero Como te picas, como te envidias Y te asfixias Haces lo que hago Solo te queda esperar Vamos por Huancayo toda la vida Donde están los santiagueros y santiagueras Hasta las seis de la mañana me gozo Hasta las seis de la mañana me bailo Soy soltera, hago lo que quiero Hasta que me da la gana Hasta las seis de la mañana me gozo Hasta las seis de la mañana me bailo Soy soltera, hago lo que quiero Hasta que me da la gana Arriba las manos, arriba la chela, eso me gusta, Santiago Una vueltecita, otra vueltecita, siga bailando, Santiago ¿Dónde estás soltera? ¿Dónde estás soltero? Siga tomando cervecita Una copita, otra copita, dame esa copa, quiero tomar Pasa la vida, vive la vida, Eva Sayas, Fran Sayas, salud, salud, salud Cuando la titular toma, la payasita sigue, sí o no Hago lo que quiero porque soy chica sola, tontera Tomo con mi plaza y eso tiene una copa, otra caja Toma conmigo, baila conmigo, chica angolosa Mando Roder, te mando a la M, cuando siempre da la gana Diga lo que digas, la caja y poco nada me interesa Piensa lo que quieras, la caja y no me sirve ni me reza Te equivocas, como tengas, chica también Mando Roder, te mando a la M, cuando siempre da la gana Mucho cuidado con juzgarme, la piedra que hoy me lanzas Podría ser como la que tropieces mañana Hacia arribita, hacia abajito, esa cinturita, esa cadenita Vamos Leo Salud, 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 salud No importa la marca, cualquier chela hay que beber y tomar ¡Ja, ja, 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 ja!